¡Hola! Pues nada, aquí tenemos nuestro sofá nuevo de Sofá Valencia que es súper cómodo. Estamos súper contentos. Sobre todo Kike, que cabe enterito en el sofá. ¿Qué tal Kike, el sofá nuevo? ¡Bien! ¿Bien? ¡Genial! ¿Y tú cómo lo haces por las noches para dormir? A ver, sí. ¿Cómo lo sacas para dormir? Sí, así y así. Y ahí se queda frito viendo la tele, lo que le da la gana. Súper resistente, súper chula y queda fenomenal con nuestro árbol de Navidad. Así que estamos encantados con nuestro sofá de Sofás Valencia. ¡Tíralos un besito Kike! ¡Yay! ¡Adiós! ¡Chavales Valencia! ¡Con todos nuestros sofá como este!